Gracias Alcalá de Guadaira, gracias a mi tierra querida por otorgarme este galardón junto al resto de mis compañeros. La verdad que estoy aturdida, estoy muy feliz y muy agradecida. Si pienso en Alcalá de Guadaira, pienso en esta familia maravillosa que tengo, que no puedo tener una mejor ni pedir otra mejor. Pienso en mis inicios, en mis raíces, en esa niña soñadora que tenía esa necesidad de subirse encima de un escenario y expresarse. Y mi pueblo me dio esa oportunidad. Yo siempre digo que soy actriz gracias al apoyo incondicional de mi familia y a mi pueblo, que me dio esa oportunidad de poder jugar y poder descubrir lo que en un principio era un juego y al final a día de hoy se ha convertido en mi oficio. Siempre intento traer mis obras de teatro a mi pueblo, siempre que hay un rodaje en mi pueblo, en Sevilla, en Andalucía, quiero estar. Y siempre llevo y llevaré el nombre de Alcalá de Guadaira por delante. Y con la cabeza muy alta porque me siento muy orgullosa de ser alcalareña. Gracias al ayuntamiento, gracias a toda esa gente que hace posible que el Día de Alcalá se pueda celebrar. Y deseo de corazón que este día se siga celebrando durante muchos años porque hay mucha gente maravillosa en mi pueblo que se merece ser nombrada. Gracias, gracias y gracias y os abrazo a todos.